¿Sí? Si el cristal sin son, así es tu boca, roja y fina, de coraz. Mi corazón cansado ya cuando otra vez oyó tu voz, volví a latir, volví a cantar. Tu amor en mí fue redención y maldito a ti, que me salvó de la otra casa. Llegaste a mí en el momento en que mi vida iba casi a terminar, como el rollo de la mar en calma. Oíste tú, como el orgullo de la mar en calma. Oíste tú. Mi corazón cansado ya cuando otra vez oyó tu voz, volví a cantar. Otra vez oyó tu voz, volví a latir, volví a cantar. Tu amor en mí fue redención y fue tu luz de salvo a quien, que me salvó de la otra casa. Llegaste a mí en el momento en que mi vida iba casi a terminar, como el orgullo de la mar en calma. Fuiste tú. Fuiste tú. Como el orgullo de la mar en calma. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú.